Con la limitación de las tres skaters por país, Andrea Benítez es ya a la espera de la certificación oficial con la publicación del ranking definitivo a la final femenina del Campeonato del Mundo en el Foro Itálico de Roma, que se disputará este domingo, accedieron las brasileñas Raiza Leal 14,40, Pamela Rosa actual campeona del mundo y quinta en esta serie 12,74 y Leticia Buffoni 11,80. Las japonesas Ahori Nishimura 14,24, Funa Nakayama 13,88 y Momiji Nishiya 12,10, la estadounidense María Duran 12,93 y la holandesa Roe Swetslu 12,31. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.